Paz Pientas que están locos los hombres por ti Todos mis amigos me han dicho que vuelves por la madrugada Perdido el honor y en donde tú pisas ya no crece nada Porque nada vales sin tener amor Y tú que deshojaste como el viento Mi juventud, mi fe, mi inspiración No sientes el menor remortimiento De haber sacrificado mi corazón Sigue tu camino mientras yo te olvido Rueda por el mundo como vendaval Y aunque por tu culpa ya no estés conmigo Yo no te maldigo porque puedo amar Y tú que deshojaste como el viento Mi juventud, mi fe, mi inspiración No sientes el menor remortimiento De haber sacrificado mi corazón Sigue tu camino mientras yo te olvido Rueda por el mundo como vendaval Y aunque por tu culpa ya no estés conmigo Yo no te maldigo porque puedo amar Entre luces y entre serpentinas Va la noche del viejo arrabal Y al igual que si fuera una diosa Va mi hermosa flor de boulevard Como es hoy yo recuerdo hace un año Muy felices bailamos un vals Y de dicha sus ojos lloraron Y en llanto empaparon su negro antifaz Hoy cubre con su máscara de risa Nuestras almas el loco carnaval Fue solo un sueño de ilusión Que recordamos con dolor Y dile o trunco, quimera, nada más Y dile o trunco, quimera, nada más Entre luces y entre serpentinas Va la noche del viejo arrabal Y al igual que si fuera una diosa Va mi hermosa flor de boulevard Como es hoy yo recuerdo hace un año Muy felices bailamos un vals Y de dicha sus ojos lloraron Y en llanto empaparon su negro antifaz Hoy cubre con su máscara de risa Nuestras almas el loco carnaval Fue solo un sueño de ilusión Que recordamos con dolor Y dile o trunco, quimera, nada más No es venganza No es venganza Lo que siente mi vida No es despecho Lo de mi corazón Y es que todo Ya lo he visto muy claro No te quiero Y por eso me voy En la vida Hay muchas decepciones Que no cierren Con veneno mortal Y es por eso Que me voy De tu lado A buscar un refugio Donde pueda llorar Solo llevaré de ti Tristes recuerdos Tristes recuerdos Como sombras De un pasado Que murió Y no digan Y no digan Que lo hice Por venganza No despecho La verdad La sabe Dios Que no es veneno No es veneno En la vida Un refugio donde pueda llorar, a buscar un refugio donde pueda llorar. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre. Dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía. Solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida que es para ti. No habrá reproches de parte mía. Si fue tan bello, si fue tan bello, porque acabó, hay que pedir. Si tanto amor existió, tanta pasión, no debíamos terminar así. Si tanto amor existió, tanta pasión, no debíamos terminar así. Tal vez fui yo que fallé, perdón te pido. Tal vez a ti te faltó corresponderme. O fue el destino que así lo quiso, que nuestro amor sea solo un sueño. O fue el destino que así lo quiso, que nuestro amor sea una historia más. Tal vez fui yo que fallé, perdón te pido. Esta noche tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo devolver. Que me has dado vida mía, aquí ando triste noche y día. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y aun dando más su sinsabor, la mariposa del dolor, cruce en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noche de verbena, sin embargo, yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado vida mía, aquí ando triste noche y día? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. ¿Por qué me enseñaste a quererte tanto? Luego de humillarme con tu falso amor. Qué bonitas fueron las palabras tuyas, que me conmovieron sin saber de ti. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu por venir. Y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu por venir. Y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé. Porque me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu por venir. Y si algún día piensa que de ti ya me olvidé. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu por venir. Y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé. Porque me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu por venir. Vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu por venir. Desde que te marchaste dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ansias de llorar. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano aquella noche te dije que volviera, que si no regresabas serías mi perdición. Ya ves que de rodillas roje que no te fuera, ya ves que no soporta tu ausencia el corazón. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he esperado. Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño. Parece que te veo de nuevo regresar, pero todo es mentira, se destruyó mi sueño. Mi único consuelo en las noches es llorar. Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo. Presiento miles cosas que suelen suceder. Más bien parezco un loco, con un puso y sin estilo. Nunca pensé que tanto se amara a una mujer. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele. Y en vano te he esperado. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosa tienes con mi amor. Si bien sabes que es una ilusión perdida, la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente, es verdad que yo te amé con gran pasión. Pero ahora en carne propia mi alma siente, el dolor que le diste en tu traición. Es por eso que te ruego que no pienses más en mí. Ya no quiero que me mire, ya no quiero que me bese, me molestan tus caricias. Me avergüenza todo lo que hablan de ti, por eso ya deja libre mi camino. Me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquilo. Yo no quiero que cuando te miro me haces recordar de aquel ayer que fuimos tan felices. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosa tienes con mi amor. Si bien sabes que es una ilusión perdida, la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente, es verdad que yo te amé con gran pasión. Pero ahora en carne propia mi alma siente, el dolor que le diste en tu traición. Es por eso que te ruego que no pienses más en mí. Ya no quiero que me mire, ya no quiero que me bese, me molestan tus caricias. Me avergüenza todo lo que hablan de ti, por eso ya deja libre mi camino. Me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquilo que cuando te miro me haces recordar de aquel ayer que fuimos tan felices. Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy quedó con tu querer, quisiera volverte a ver, y de nuevo estar contigo. Cuánto diera viejo amor, tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida. Él vive en ti, y vive en mí, toda la vida. Cuánto diera viejo amor, tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Muchas gracias viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy quedó con tu querer, quisiera volverte a ver, y de nuevo estar contigo. Cuánto diera viejo amor, tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor, nunca se olvida. Él vive en ti, y vive en mí, toda la vida. Cuánto diera viejo amor, tenerte de nuevo en mí. Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí, y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Este bolero que fue, he hecho para ti, la noche de amor. La noche que juntos llegamos a tener un sueño, un sueño de amor, un sueño de amor. Un sueño, un sueño que volvimos realidad, cuando juntos juramos un destino, de amarnos siempre, hasta la eternidad. Por eso yo te canto, vida mía, este bolero hecho de la sinceridad. Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos, que vieron florecer la realidad. La noche que juntos estábamos, la luna envidiaba, nuestro gran amor. Mis manos, tramesas e inquietas, tu cuerpo abrazaba, la noche de amor, la noche de amor. La noche, la noche que me diste tu cariño, y que juntos sollozamos como un niño, por la ternura que nos dio el amor. Por eso yo te canto, vida mía, este bolero hecho de la sinceridad. Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos, que vieron florecer la realidad. No le digas a nadie, como te quiero. Hazle creer al mundo que no es así. Porque existe la envidia de tal manera Que descubre y pudiera lo que hay en ti Niégalo y digas odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardaste ni un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Y que me muero por tu cariño Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Pues niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Maldito corazón, si yo pudiera Arrancar de tus fibras esta loca pasión Renacería mi vida, vendría nueva ilusión Pero tú eres su esclavo, maldito corazón Si pudiera borrar este amor, que es gloria y maldición Si pudiera volver a ser mío, mi propio corazón Renacería mi vida, vendría nueva ilusión Pero tú eres su esclavo, maldito corazón Maldito corazón, si yo pudiera Arrancar de tus fibras esta loca pasión Renacería mi vida, vendría nueva ilusión Pero tú eres su esclavo, maldito corazón Si pudiera borrar este amor, que es gloria y maldición Si pudiera volver a ser mío, mi propio corazón Renacería mi vida, vendría nueva ilusión Pero tú eres su esclavo, maldito corazón Pero tú eres su esclavo, maldito corazón ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte, ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Y no me dices que no Tampoco que sí Y me estoy desesperando, pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios Y estar en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más Pero no renunciaré A tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante Y que arde en mi ser Desencadenaste en mí El deseo voraz Que me quema el pensamiento Y me corre por el cuerpo Como algo infernal Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios Y estar en tus brazos en la intimidad No te pido más 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 Perdón Perdón Viva de mi vida Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Llame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien separe Mi amor De tu amor Y el mío Porque Todo lo que ansío Perdón Es que el amor Es que el amor Mío Deja tu perdón Tú sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Y tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Con un poco de amor Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón que es el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Me encalma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Música Que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño, que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras, que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme, mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi bello, de si percanta que se ha hecho, de mi pobre corazón. Música Si supieras, que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño, conservo aquel cariño, que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras, que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Música 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 El Elio Como les va El Elio Aquí es Elio Pero si vieron habernos entrado hasta allá El Elio El Elio El Elio Muy atentitos por favor Muy atentos Vamos a abrir las puertas para que Los que están aquí vayan saliendo para allá Y los que están afuera vayan entrando Y los que están afuera vayan saliendo para allá Y los que están afuera vayan saliendo para allá Y los que están afuera vayan saliendo para allá Pero muy bueno Y los que están afuera vayan saliendo para allá Y los que están afuera vayan saliendo para allá Y los que están afuera vayan saliendo para allá Y los que están afuera vayan saliendo para allá Gracias.